Transmisión en vivo, portafolio periodístico informando todos los acontecimientos de Cajamarca y lo que viene ya en los siguientes días justamente son las elecciones para elegir a los alcaldes de los centros poblados y el responsable por parte de la municipalidad es el subgerente Irma Chacón con quien vamos a conversar brevemente. Señor subgerente, ¿cómo va este proceso a pocos días ya de esta elección? Sí, bueno, para comunicar a la población, a todos los comités electorales de los centros poblados, a las comisiones técnicas distritales y a todos los candidatos, el proceso se viene desarrollando las actividades de acuerdo al cronograma electoral publicado. Se ha generado hasta el día de ayer ciertas incertidumbres, por lo que el Pleno del Congreso aprobó una ley que modifica algunos artículos de la 27972 referido a centros poblados, sin embargo nosotros hemos estado a la espera de la publicación que debería de publicarse el día de ayer y tampoco lo hicieron el día de hoy. Eso significa que no podemos esperar más, hemos comunicado a todos los entes que tienen que ver en este proceso electoral que las actividades se vienen desarrollando con toda normalidad. Con la advertencia, lógicamente, de que, bueno, han manifestado que posiblemente lo publiquen el día lunes, martes, pero definitivamente queremos aclarar que eso ya no es responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, porque nosotros hemos convocado, estamos según todo un proceso, y si eso sucede, ya pues es tema ya de legislativo, ¿no? Porque lo correcto era que el legislativo debería, de una vez aprobado, publicarlo al día siguiente. Yo me he comunicado de manera extraoficial con algunas personas involucradas que están viendo esta gestión y han indicado que está en un proceso de revisión y eso definitivamente deja algo que decir, supuestamente que el tema técnico o legal no está muy bien planteado este proyecto y eso va a sufrir de repente alguna modificación. Pero por nuestra parte, quiero manifestar a toda la población, a todos los candidatos, que nosotros continuamos con el desarrollo de las actividades tal como se ha programado para las elecciones de este domingo 6 de diciembre. Lo cierto es que si sale esta normatividad, ¿dejaría sin efecto este proceso? O sea, ¿todavía queda esta incertidumbre y esa decisión o ustedes definitivamente ya van a continuar con este proceso? No, definitivamente si es que sale la norma porque no sabemos cuál es el contenido o en qué extremo sale esta ley, definitivamente nos queda a nosotros como institución a acatar. Pero si no sale y se hace o pueda que consideren algunos cambios, lo que por ejemplo yo tenía, he podido escuchar la entrevista de un congresista donde manifestaba que esta ley no perjudicaría al proceso, ¿por qué? porque la municipalidad ya convocó con anterioridad y la ley no es retroactiva, por lo tanto el proceso electoral debe continuar. Yo creo que por ese camino es mejor, positivo, ¿no? Claro, eso es lo más correcto, pero son interpretaciones que se dan. El tema está de que en el proyecto de ley hay una disposición transitoria donde indicaba que las actuales autoridades tendrán una prórroga de mandato por los dos años. Ahora, si eso no modifica, definitivamente si no modifican eso como que quedaría nulo el proceso electoral. Pero me parece que ya también los congresistas se han dado cuenta porque han aprobado por unanimidad y se dan cuenta ahora que esta norma tiene ciertas deficiencias y cada uno creo que ya está empezando a salir y a poder aclarar algunas cosas, ¿no? que deberían de hacerlo en su momento. Es un tema de responsabilidad de cada uno de ellos porque al final quien está perjudicado en estos momentos es la población electoral porque no saben si van a concurrir a sufragar o no sufragar. Los candidatos mismos es un tema de inversión que ya realizaron, que siguen haciendo. Entonces, la aclaración que nosotros estamos dando como municipalidad es que nosotros hemos cumplido con la ley, nuestro alcalde provincial ha cumplido con la convocatoria nosotros seguimos desarrollando el proceso y ahora lo que venga más adelante definitivamente vamos a tener que esperarlo por nuestra parte este proceso debe llevarse a cabo al menos llevar a cabo las elecciones y si es por un periodo de dos años, igual y se puede aplicar esta norma tal como esté establecido para el 2022. La prueba de ello es que las coordinaciones, por ejemplo, con la OMPE continúan por parte de la municipalidad. Sí, definitivamente desde un inicio nosotros hemos coordinado con el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE y igual en estos días ya hemos coordinado con el tema de la policía para tener el orden, reguardar el orden en cada uno de los locales de votación y justamente en estos momentos estoy dirigiéndome a las oficinas de la OMPE porque ya ellos nos están facilitando con todo el tema logístico que en este caso son las cabinas y las áncoras de votación porque no solamente es que nos faciliten ellos porque nosotros como provincia tenemos que distribuirlo este material electoral a todos los demás distritos que tenemos en nuestra provincia de Cajamarca. Entonces que se entienda también al legislativo de que no es un tema decir mañana saco la ley y que se suspende o no se suspende. Es un tema logístico que tenemos que prever y en ese sentido estamos. Ahora hay que entender que por ejemplo el tema de la impresión de cédulas es un tema de diseños, es un tema de trabajo que en cada uno de los distritos se viene haciendo, en la provincia igual. Nosotros sinceramente no hemos paralizado, no hemos dicho en ningún momento, la municipalidad se ha pronunciado, ha comunicado que el proceso no va. Solamente hemos estado a la espera de la publicación de este proyecto ley o esta ley ya en este caso. Sin embargo, como no hay nada oficial hasta la fecha, significa para nosotros que tenemos que continuar con el proceso electoral tal como está programado. Muchísimas gracias, don Juan. Importantes declaraciones en estos momentos. Es la información de portafolio periodístico. Los candidatos se van preparando también para esta elección en los diferentes centros poblados. Regresamos con más en cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!